¡Hola, hola! ¡Ya llegué, amiguitos y amiguitas de todo el mundo mundial! Miren lo que traigo aquí en esta ocasión. Un rompecabezas de princesas de Disney. Mira, todas estas princesas. Aquí ya has visto las películas de cada una de ellas. Vamos a abrir la cajita. Mira, son cinco rompecabezas. Vamos a voltear la cajita. Y estos son los rompecabezas que vamos a hacer. Son diferentes piezas. Una de piezas de 24, piezas de 16. Tenemos otra de 16. Y tenemos este otro que es de Ariel, que es de 12 piezas. Es más pequeño. Y tenemos este otro que es de la Bella y la Bestia, de 12 piezas también. Entonces tenemos cinco rompecabezas de diferentes tamaños. ¡Yay! Lo abrimos, amiguitos. Pues, manitas a la obra. Mucho cuidado al abrir las cajitas o lo que tengan que abrir. Siempre pidan ayuda a sus papás o algún adulto. Yo, en este caso, voy a tener mucho cuidado al abrir esta cajita de madera. Y vamos a ver las sorpresas que nos tiene adentro. Con mucho cuidado pongo esto a un lado, el cúter, y abrimos. Quitamos el plástico. Y miren, aquí tenemos... Muy bien, lo estamos abriendo en este momento. Le quitamos aquí el plástico. Ay, mira, mira, está muy bien empacado este rompecabezas. Y perfecto. Que pasemos con el plástico. Lo tiramos a la basura. Muy bien, amiguitos. Bueno, pues ya tenemos. Vamos a quitar esta parte, este cartoncito, donde vienen toda la información, todos los datos, lo que vamos a ver ahora en nuestra cajita. Y aquí están los diferentes rompecabezas. Pues bueno, mira, tenemos este que ya está hecho. Este es el rompecabezas más grande. Y ya lo tenemos hecho. Entonces vamos a abrir cuidadosamente nuestra cajita. Y ¡guau! Tenemos otros cuatro rompecabezas. Y aquí están Ariel, cuando se convirtió en humana. Tenemos a Bella, de la Bella y la Bestia. Rapunzel, tenemos a Aurora y a Blancanieves. ¡Qué bonito! Mira, aquí está también la Cenicienta. Perfecto. Entonces vamos a ver, apartamos esto. Y mira, como siempre tenemos enumerados nuestros rompecabezas. Mira, este es el número dos. Tenemos el número tres. Este es el tres. Tenemos el cuatro. Aquí tenemos el cuatro. Y el rompecabezas con el número cinco. ¡Perfecto! Entonces vamos a sacar el rompecabezas dos, ¿te parece? Y vamos a empezar con él. Entonces apartamos nuestra cajita. Y ¡guau! Es hora de abrir nuestra bolsita. Vamos a ver de qué trata este rompecabezas. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. Pero vamos a ver, a checar primero en el cartón. A ver qué figura es la que vamos a estar haciendo. A ver, aquí tenemos el cartón. Bien, entonces mira, el rompecabezas que vamos a hacer ahorita es el de Aurora. ¿Sabes quién es Aurora? Aurora es la protagonista de la caricatura. La bella durmiente. ¿Has visto esa caricatura? Es muy, muy, muy bonita. Tienes que verla. Pues bueno, empezamos a abrir nuestra bolsita con súper, duper, hiper cuidado. ¡Ups! Está abierta. Yo también, yo también tengo que tener mucho cuidado, amiguitos. Todos tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces aquí está. Y hacemos una lluvia de rompecabezas. Bien, sacamos todas las piecitas. Las ponemos juntitas. ¿Y qué hacemos con el plástico? Lo tiramos a la basura. Muy bien. Y aquí está nuestro rompecabezas número 2. Es un rompecabezas pequeño. Entonces vamos a hacerlo muy rápido. Ya saben, las esquinitas las apartamos y las partes que tienen un lado plano también. Y dejamos las que van en medio. Las que no tienen ningún lado plano. Entonces empezamos y vamos a separar. En la caricatura, en la película de la bella durmiente, salen tres haditas muy simpáticas. Me caen muy bien. A ver, aquí tenemos. Seguimos con nuestro rompecabezas. Y ya tenemos todas las piezas separadas. A ver, porque siempre se me escapa por ahí alguna. Como siempre, mira, estoy buscando una esquina. Aquí está. No, no. ¿Dónde está la esquina? Aquí. Perfecto. La tenemos localizada. Limpiamos un poquito porque tiene un poco de polvito. Porque este rompecabezas es de cartón. Este no es de madera. Entonces, muy bien. Tenemos una esquina. Tenemos otra esquinita. Y tenemos las cuatro esquinas. Entonces nos basamos en ellas para poder armar el marco del rompecabezas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las haditas que salían en la película? Las tres haditas. Una se llamaba Flora, que era la belleza. Otra se llamaba Fauna, que le dio también a la bella durmiente una hermosa voz. Y una tercera que se llamaba Primavera. Las haditas tan preciosas y bonitas. Muy bien. Aquí tenemos esta esquina. Vamos a ver. Ya me estoy perdiendo. Ayúdenme. Ayúdenme. Muy bien. Aquí está. Vamos a seguir con esta parte. Perfecto. Muy bien. Y tenemos esta otra. Ok. Ya tenemos esta esquina. Tenemos dos lados hechos. Y nos faltan estos dos lados más. Y tenemos aquí. Y perfecto. La ponemos bien. Y creo que me hace falta otra pieza que está en el botoncito que tenemos aquí separado. Ya les digo, siempre se me barra una pieza y aquí está. La encontré. Ya la encontré. Muy bien. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a seguir con la parte de adentro. Y aquí está. Mira, ya está saliendo la carita de Aurora, de la bella durmiente. Y su cabello largo. Y un vestidazo color rosa muy bonito también. Mira. Y aquí dice, care for others. Care for others. Que significa cuida a los demás. No, siempre ten cuidado con tus amigos o con tus papás. Perfecto. Y está lista la princesa. Aquí está. Nos salió igualita con 16 piecitas. Hicimos este súper, súper, hiper rompecabezas. Muy bien. Entonces, nos vemos a la siguiente que tenemos preparados los otros rompecabezas. Haremos el número 3 y el número 1. Les mando un abrazo. Viva la familia. Coman frutas y verduras. Bye, bye.